Esta canción no es muy conocida, se llama La Cultura de la Basura ¡Tiene buen ritmo! Escuchando radio Vamos al estadio Nos gusta Enrique Iglesias Y el rockabilly Tenemos la cultura de la basura Tenemos la cabeza dura Comemos pan con pan Leemos historietas La tele nos da susto Más bien de noche Conservo un afiche de Rafael Y me peino como él Tengo un casete de Luis Miguel Y colecciono servilletas de papel De la cultura de la basura De la cultura de la basura Escuchando radio Vamos al estadio Nos carga Junio Iglesias Nos carga Junio Iglesias Y el jabón luxe Copiamos a los jefes de nuestras fábricas Hinchamos a los jefes de nuestras fábricas Violamos a los jefes de nuestras fábricas Votamos a los jefes de nuestras fábricas De la cultura de la basura De la cultura de la basura ¡Gracias! 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 Somos la cultura de la basura, tenemos la cabeza dura Somos la cultura de la basura, tenemos toda el alma dura Así es, así es, así es Prepárense para los problemas, más vale que teman Ayer nos preguntaban si esto era rock, perdón, si esto era rock Y nosotros dijimos que no, pero en realidad no es rock, es rock